Si te dedico una canción de amor, suspirarías al escucharla. Si te regalo una flor, me abrirías tu corazón para podernos amar. Si tú supieras lo que siento yo, me abrazarías con todo el alma. Tengo inundado el corazón con tu sonrisa y tu voz y no las quiero sacar. Eres un sueño que se ha hecho realidad, eres tú a quien quiero amar y mi vida continuar hasta llegar al final. Si te dedico una canción, mi amor, suspirarías al escucharla. Si te regalo una flor, me abrirías tu corazón para podernos amar. Si tú supieras lo que siento yo, me abrazarías con todo el alma. Tengo inundado el corazón con tu sonrisa y tu voz y no las quiero sacar. Eres hermosa, un placer a mi mirar. Yo contigo quiero estar para poderte cantar y esta canción dedicar. Si te dedico una canción, mi amor, suspirarías al escucharla. Si te dedico una canción, mi amor.